¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Utopía! ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Utopía! ¡Utopía! ¡Tuvieras una peri! ¡Tú eres la llamatura! ¡Jones tanta y hueles a decepción! ¡Eres un estorbo! ¡Puto fracaso! ¡Lecoran los piernares! ¡Lecones histérica! ¡Fracaso! 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 ¡Utopía! ¡Utopía! ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Utopía! ¡Agonía! ¡Utopía! ¡Eres un inútil! ¡Estás muy corrido! ¡Encifas, pola y tu amigo es un lerdo! ¡Puto miserable! ¡Neurótica de mierda! ¡Sabes a que ves y que llevas en el orto! ¡Fracaso! 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 ¡Utopía! ¡Utopía! Fracaso, fracaso, utopía, agonea, utopía Y P de potu, Q de quiste, R de rapia, S de sádico P de tortura, me salen a últeras, te veo unas vícteras Cuando vas a lluvarte, te vas a lluvarte, te vas a lluvarte Y bailas, tumba, y bailas, tumba, y bailas, tumba Y bailas, tumba, y bailas, tumba